Increíble, mirá lo que es esto, estamos súper felices y aparte de tenerlo acá es un lujo, así que, ¿qué más podemos pedir? Muchos diamantinos y mucha gente que ha venido a otros lugares. De todos lados y a disfrutar, a celebrar a un grande de la historia de la medicina, eso es lo que tenemos que hacer. Y es tu padre. Y es entrerriano y es argentino. Doctor Liotta, algo que nos quiera expresar usted, tiene la cámara ahí de Canal 11, ¿cómo se siente en esta jornada? Muy bien, tanta gente, yo no creía que iba a haber tanta gente. ¿Cuál es su mensaje hoy para que los argentinos, los entrerrianos, tengamos un buen corazón? Bueno, esto mismo que están haciendo ahora, carrera, un poquito, caminar sin excesos. 50 años de la creación del corazón artificial, mañana es el Día Internacional de la Salud y hoy aquí en Diamante, realmente en una jornada emotiva e inolvidable, ¿no? Pero muy emotiva, increíble, yo no sabía que Patry podía organizar todo esto y todos ustedes. Increíble, realmente, mire, hay media población acá. Nunca me imaginé esta concurrencia. Yo no sé quién ha sido el autor de todo esto, pero me imagino mucha gente y a todos les agradezco realmente. Y les quiero decir, porque me han preguntado muchas veces, que el corazón es un órgano único, no tiene comparación con ningún otro órgano, ni en animales, ni en el ser humano, porque es un órgano que ha desarrollado, más o menos empezó, nada menos que hace 300 millones de años, empezó a modificar su fibra miocárdica, el músculo que luego después se transformó en corazón, empezó a modificar la fibra miocárdica para tener un sistema propio de conducción, porque no existe, es el único órgano que le mantiene exactamente un ritmo automático, la automaticidad del corazón es único, los adultos pueden tener 70, 72, los chicos 130, 140.